Miren que bate, el chocolate Miren que bonito, miren que bonito, miren que bonito Mi padre se está bailando Sa, sa Lo menos, lo menos Ahí, esa Me voy, me voy, me voy Un día regresaré Verás que con el tiempo de ti me olvidaré Me voy, me voy, me voy Un día regresaré Verás que con el tiempo de ti me olvidaré La culpa de un tetri tampoco mía es Si me encuentro en la columna No sé de quién es Te burlaste de mí Sin consideración Quieres jugar conmigo Al gato y al ratón Al gato y al ratón Jugabas con mi amor Al gato y al ratón Sin consideración Al gato y al ratón Jugabas con mi amor Al gato y al ratón Sin consideración Quieres que no volveríamos Muchachos Yo veo, veo, veo Pensando Tienes el gato Y el ratón Oye, miren qué bonito Báilelo Y vamos a bailar sabroso Al gato y al ratón Porque ella empezó a bailar Esa morena cubana No me interesa suda Báilelo Y se rima con la dura sabrosura Puede tener aquí Estos son cantidades puras Porque bailando Tienes rindo No te quieras Con esa raza Con ella Para adelante Y un paso para atrás Me va con ganas Vuelme como huana la cubana Y un paso para adelante Y un paso para atrás Pero con ganas Y cómo baila, Juanita hermosa, aquel perro está bailando, papá. Oye, qué sabroso. Hágale una redajua, Juanita, que vienes a bailar. Esa morena cubana, muy materas que sudar. Hágale una redajua, con holzura. Puede tener a que estos sigan de la cura. Porque baila, tot, un rica, lo que quiera. O en esta raza no se muere en su cadera. ¿Tú cómo te mueves, mami? Hágale una redajua, Juanita. Hágale una redajua, Juanita, que vienes a bailar. Un paso para adelante y un paso para atrás, pero con ganas. Hágale una redajua, Juanita, que vienes a bailar. Un paso para adelante y un paso para atrás me lo congana Un paso para adelante y un paso para adelante me lo congana Un caminamento como guana la cubana El ritmo que se siente sabroso como un poco de manzana Un paso para adelante y un paso para atrás me lo congana Un paso para adelante y un paso para atrás me lo congana Un caminamento como guana la cubana Un caminamento como guana la cubana Oye, ya bonito las amas pasando esta noche Saludos a todas las gente de Burbili y compadres que vino a bailar e disfrutar esta noche Oye, mire qué bonito. Oye, yo quiero saber esta noche, ¿dónde están las mujeres solteras? ¿Dónde están las mujeres que vinieron solteras? ¡Una bulla! ¡Anda, María! Báilalo, báilalo. Báilalo, báilalo. Báilalo, báilalo. Báilalo, báilalo. Báilalo, báilalo. Música Oye, digo a ustedes que la atropeta será la José Luis. Música Vamos a darle suavecito, despacito como anoche. Eso que dice, así. Solo movimiento de cintura. Vámonos. Música Y suavecito, despacito, acelerando, 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 acelerando. Música Y miren qué bonito, miren qué bonito. Oye, vamos a seguir bailando, vamos a seguir gozando esta noche. Miren qué bonito. Vamos con esto rico, esto muy sabroso. Miren que goce. Y hay. Y es rico mami. Y lo vamos con el movimiento de cadera. Pero con lo menos, menos, paisano. Y pides en la compa. Miren que gozando. Miren que gozando. Miren que lo van a gozar. Y ahí, y María la baba la baba. Así, y muévelo, muévelo. Ella la baba, la baba, yo la miraba, miraba, ella la baba, la baba, yo la miraba, miraba. Pero no hay cosas de clase, le miraba cuando se gachaba, pero no hay cosas de clase, le miraba cuando se gachaba. Pero no hay cosas de clase, le miraba cuando se gachaba, pero no hay cosas de clase, le miraba cuando se gachaba. ¡No hay cosas de clase, le miraba cuando se gachaba, pero no hay cosas de clase, le miraba cuando se gachaba. ¡Me amo, chico! A ver si la hamburguesa, te la tira la hamburguesa. Y dale Barlon Ponce, ay, ay, jugalo. Una noche de rumba me vi, de una morena te conocí, brinquece a los sovinos también. Ella fue que a mí me encontró, no lloró y marina, y te lo vi, sí, 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 sí. Y prestado se lo pedí, le quiso a los sovinos también. Ella fue que a mí me encantó, hombre, mujer, no va a gustar, no lloró y marina, y la hay que lo vi, sí, 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 sí. ¡Gol, bol, 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 bol Y esto fue el movimiento de cadera, pero con los menos menos, paisanos, estamos en vivo, estamos en vivo. Miren que bonito, vamos a seguir bailando, vamos a seguir gozando para que esta noche, vamos a comer rico, dígale yo ángel, vamos a seguir con el comazo de la música para que todas las recientes cantas disfrutando esta noche, a ritmo de paisano, oiga, y eso la dice, así. Micaela, Micaela, que tú tienes alma mía, Micaela, que tú tienes alma mía. Yo no sé lo que te pasa cuando la me va a mirar, el corazón se me pare y me hace como tiquita, y que tiqui, tiqui, tiquita. Que tiqui, tiqui, tiquita. Ay, que tiqui, tiqui, tiquita. Tiqui, tiqui, tiquita. Que tiqui, tiqui, tiquita. Que tiqui, tiqui, tiquita. Micaela, Micaela, que tú tienes alma mía. Micaela, 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 que tú tienes alma mía. Yo no sé lo que me pasa cuando la me va a mirar, el corazón se me pare y me hace como tiquita. Y que tiqui, tiqui, tiquita. Que tiqui, tiqui, tiquita. Ay, que tiqui, tiqui, tiquita. Tiqui, tiqui, tiquita. Ay, que tiqui, tiqui, tiquita. Tiqui, tiqui, tiquita. Tiqui, tiquita. Y yo quiero ver a todo el mundo con las manos arriba. Y yo quiero ver a varones y mujeres con las manos arriba, mi gente, las manos arriba. Lo que quieran amanecer hasta las 3 de la madrugada con las manos arriba. Las manos arriba. Las manos arriba. Las manos arriba. Y las palmas. Y las palmas. Y las palmas. Brincando. Brincando. Sa, sa, sa. Y eso es rico, bueno. Y eso es rico, salgando. Rosita, baila quebradita. Amanda, baila con la banda. Amanda, baila con la banda. Amanda, baila con la banda. Oye, qué bonito, qué bonito. Y eso es rico, salgando, brincando, brincando. Y eso es mi gente de hui hui, bailando y gozando. Que llegó a bailar. Salud. Rosita, baila quebradita. Amanda, baila con la banda. Y eso es mi gente de hui hui, baila con la banda. Amanda, baila con la banda. Amanda, baila con la banda. Yo quiero quebrarte a ti. Y eso, yo desea a los varones que mandan en su casa una bulla. Ya. Eso. Brincando, 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 brincando. ¡Sino! 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 Yo aquí vengo a la cubierta con mi Tres Puntas ¡Epa! ¡Epa! Yo sé que baila bonito con mi Tres Puntas ¡Apuntas Tres Puntas! ¡Epa! Yo fui parrandero para bailar, bailar para bailar también ¡Tres Puntas Tres Puntas! ¡Epa! Y el repique de los ritos a bailar y gozar ¡Mira qué bonito! ¡Báilalo, báilalo! ¡Mira la vuelta, sienta! ¡Bum! ¡Mira la vuelta, sienta! Reposar, reposar Y el rique de los ritos Pa' bailar y gozar Reposar, reposar Y los demás que están en vivo Estamos en vivo, salve especiales Oye, mire qué bonito Vamos a seguir bailando Vamos a seguir gozando por acá, como siempre Vamos a dar un salón muy especial para toda la gente linda Que está gozando por acá Pero que la estén gozando bien y la estén disfrutando Así que vamos con algo muy rico, algo muy sabroso Ritmo de merengue, para que bailen y gocen Donde están las mujeres solteras, una bulla Bueno, tenemos un aviso A nuestro amigo que tiene un carrito Hyundai Color gris, parqueado aquí atrás de la tarima Por donde está un portón Por favor, está pidiendo que desaloje el carrito Hyundai Color gris que está detrás de la tarima Parqueado frente a un portón Que se va a pasar un vehículo Así que si lo hace al favor La persona que tiene ese Hyundai Vamos, su rico Sabroso Vamos Ay mi amor Aún no te olvido chiquita Porque tú tienes Todo lo que me gusta Tienes todo lo que me gusta Con una sola golpeadita Con una sola golpeadita Se me antoja tu boquita Y tienes todo lo que me gusta Que puedo hacer para que se haga Y un amor damos la manzana del amor Me gusta mirar tus ojos Cuando parece que tienes Y acepta que yo te mire también Con la misma intensidad Y es la única verdad Y tienes Todo lo que me gusta Cuando tú estás enojadita No se te quita lo bonito El corazón Miren qué bonito Miren qué bonito Lo menos, menos Báilalo Báilalo Quiero dar Abrazo Ay chiquita En mi vida solo queda esperanza En mi meridio En mi meridio Eres tú Solo vivo esperando tu regreso Con tu cuerpo te llevaste Mi corazón En mi vida solo queda esperanza En mi cuerpo y mi emoción Y aún siempre eres tú Solo vivo esperando tu regreso Con tu marcha te llevaste Mi corazón Miren qué bonito Miren qué bonito Báilalo 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 Lo vero Báilalo Lo vero Paisano Que nota Oye miren qué bonito Vamos a seguir bailando Vamos a seguir gozando Vamos a seguir gozando esta noche Yo quiero saber dónde están las mujeres solteras Con la mano arriba Una buñada soltera Los vero Báilalo 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 Oh puro Los miro De la truca que yo ando Para ver una besta Que hace enamorándome Son mis pantones No llévala para el cuarto Disculpe señora Que ahora estoy ocupado Mi amor Ona siempre La dice Vuelve loca Le vuelve un perfume Tantose como rosa Le gusta muy bomba Carice como rosa El reloj me alcanza siempre tras la zona ¡Paisano! ¡Lo menos, pero! ¡Sacú! ¡Pero y no es el rico, mi flujo de malandrín! Traigo una corta, también un mini, 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 mini A los dos un fusil, las besas les gustan, siempre vienen a mí Si voy a bailar, sea con las más hermosas Si voy a pelear, se ríe que nos perdona Siempre voy cuidando, siempre voy a la zona Siempre ya en la radio suena cualquier cosa A uno de los vídeos de la droga que yo ando Porque siempre ando, buscándome enamorando Amorando, amorando, le pico a mi es la cosa Porque voy bailando, buscándome picota Y yo conmigo ropa la iguja y vuelve loca Porque voy marcando siempre en la hora ¡Paisano! ¡Lo menos, pero! ¡Qué nota! ¡Y eso es rico, póngalo! Bueno, tenemos los alumnos muy especiales Para toda la gente ¡Y eso es rico, bueno! ¡Mira qué bonito, pero hecha pa'lante! ¡Mira, mira, mira, pero qué elegante! ¿Será que ella tiene una cosa presionada? ¿Será que ella tiene una cosa presionada? ¿Que tiene un buen cuerpo, razón poderosa? ¿Que tiene un buen cuerpo, razón poderosa? ¡Ay, mira, mira, mira lo que son las cosas! ¡Mira, mira, mira lo que son las cosas! ¡No tiene talento, pero hecha pa'lante! ¡No tiene talento, pero hecha pa'lante! Y eso es rico, cómodo Que llegó Paisano Bueno, tenemos los alumnos muy especiales A la alcaldesa, con mucho cariño De parte de Paisano Por acá lo tenemos, por supuesto, Franklin Con mucho cariño para ella Los saludo a la alcaldesa Como es la profesora Helen De Wigwily, por supuesto, a la alcaldesa A todo su equipo Por traernos acá esta bonita feria Que están celebrando Así que los saludo para la alcaldesa Con mucho cariño, la profesora Helen Vamos a esos ricos, sabrosos ¡Puardo de Mayo! ¡Un saludo a la misquita! ¡Un saludo a la misquita! ¡Un saludo a la mi, Mayayao! ¡Y los paisanos comienzan ahora a bailar! ¡Mayayao! ¡Oye, báilalo! ¡Vamos! 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 ¡Bajores y bujanes! ¡Con la cintura rico! ¡Sub! ¡Sub! ¡Pieramba! ¡Sub! ¡Fuelo! 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 ¡Eso es rico fuego! ¡Cintura madre! ¡Dale le dijo! ¡Sum, sum, sum, sum! ¡Y eso rico cuando de mayor era! ¡Pues seguimos con más de la música! ¡Un rico palo de mayo! ¡Pues seguimos con más de la música! 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 ¡Pues seguimos con más de la música!